El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Dos muertes violentas se presentaron este fin de semana en Tuluá. Trujillo y Río Frío también registraron hechos violentos. Comandante de la región de policía número 4 estará despachando desde Tuluá para conocer de primera mano hechos de orden público. Visita del candidato presidente Juan Manuel Santos a Tuluá se realizó en medio de un estricto anillo de seguridad de su escolta y con pocos saludos a los tulueños. Familiares de las víctimas de Trujillo del Corregimiento de la Sonora reclaman más atención del Estado a sus necesidades. Otro presunto caso de abuso de autoridad es denunciado por un ciudadano. Cor Tuluá volvió a perder. Les tenemos las reacciones del equipo Corazón. Competidoras de todas las regiones del país se dieron cita en el segundo campeonato de porrismo realizado en Tuluá. El barrio popular cuenta ya con un remodelado escenario deportivo. En medio del dolor surgen canciones que cuentan historias como la de la masacre de Trujillo, llenas de memoria y mucho talento. En Zona Rosa les contaré más adelante. Los espero. La visita del candidato presidente Juan Manuel Santos a Tuluá dejó un mal sabor de boca en más de un tulueño. Y les tengo todos los detalles en la campana. Ya nos vemos. Bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Saludamos a nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestras páginas de internet www.tuluroproducciones.com En nuestro Facebook, CNS Tuluá. A todos ustedes, gracias por preferirnos y seguirnos a través del canal 2 de Global TV. Iniciamos con toda la información porque siguen los homicidios en Tuluá. Dos muertes violentas se presentaron este fin de semana en el corazón del valle. Iniciamos con el asesinato de un reciclador de 52 años en la carrera 28 con calle 21. Según la hipótesis que se maneja frente a este homicidio, la víctima, Albeiro Herrera Gómez, el día viernes 4 de abril, había tenido un altercado con un hombre al cual se le desconoce su identidad, en su lugar de residencia, que está ubicada en una invasión cerca del río Tuluá. Por el altercado y según lo que se comenta por parte de vecinos del sector, donde este hombre de 52 años vivía, el oxiso había recibido una amenaza de muerte por parte de su agresor, quien le propinó dos puñaladas a Herrera Gómez en uno de sus brazos. Este hombre, por sus propios medios, llegó hasta el hospital Tomasurí Uribe, donde fue atendido por los galenos. En la madrugada del sábado, a Albeiro Herrera le dieron de alta el centro asistencial y se dirigía hasta su improvisada vivienda. Precisamente se presentó una riña, por una situación de convivencia donde ellos se encontraban, posteriormente atienden, está un lesionado y allí atienden a esa persona, y en este sitio vuelve a presentarse otra riña, donde aparece la misma persona, hace algunas acciones violentas contra esta y causa la muerte. Cuando se disponía a recorrer su habitual camino, Albeiro Herrera Gómez fue interceptado por su agresor, quien le propinó 10 puñaladas, 7 en el toras y 3 en la cabeza, heridas que le causaron la muerte de manera inmediata. El cuerpo de este hombre fue sorprendido en este lugar, un paraje despoblado solo hasta el amanecer del sábado, donde técnicos del CTEI y la Fiscalía realizaron las respectivas diligencias para el levantamiento del cadáver. Mientras las autoridades investigan este crimen, el asesino anda suelto por las calles de Tuluá. Un hombre de 33 años se convirtió en la segunda víctima fatal en menos de 24 horas de los asesinos en Tuluá durante el fin de semana. Se trata de John Leighton García Cano, de 33 años. Según la información entregada por su familiar, la víctima venía a un establecimiento público cuando se movilizaba en su bicicleta por el callejón El Delirio del Corregimiento de Agua Clara y fue interceptado por dos sujetos que sin mediar palabra comenzaron a disparar. García Cano recibió nueve impactos con un arma automática calibre 9 milímetros. Los familiares y el padre de García Cano están sorprendidos por la muerte de este hombre, ya que según ellos John Leighton no era un hombre de problemas. La verdad, un buen hijo, no se metía con nadie, todo el vecindario lo están extrañando mucho, lo sienten en el alma, porque gracias a Dios nosotros aquí tenemos un vecindario. John Leighton García Cano vivía con sus padres cerca al lugar donde fue asesinado. La verdad que yo nunca, nunca llegó a decir aquí tengo este problema o que se enredara con alguna persona, no. La víctima se dedicaba al trabajo en la construcción. Toda su vida transcurrió en el corregimiento de Agua Clara y deja dos hijos. El homicidio se perpetró hacia las 3 de la mañana de este domingo, por lo que se desconocen los autores inmóviles del hecho. De este hecho continuamos el trabajo investigativo, no hay ninguna información puntual sobre esta situación. Sabemos que él estaba partiendo con unos amigos horas antes y alguien nos estaba esperando a la otra cuadra cerca de su casa. De esta manera se elevó a 40 el número de personas que han perdido la vida de manera violenta en el municipio de Tuluá, en lo que va transcurrido del año. En zona rural de Trujillo también se registró una muerte violenta. En el corregimiento de Andinápolis fue asesinado el señor Fernando Bedoya Pozo, de 46 años. Según se conoció, la víctima, hacia las 11 de la noche de este domingo, estaba ingresando en su vivienda en el corregimiento de Andinápolis cuando fue atacado. Fernando Bedoya Pozo hace siete meses había sido víctima de un atentado contra su vida en la vereda Cristales, por lo que se vio obligado a desplazarse a Andinápolis, donde vivía con su mamá. La víctima recibió cinco impactos con arma de fuego. El corregimiento de Andinápolis queda a una hora de Trujillo, entre Venecia y Salónica. Seguridad Segal, protección total para su seguridad, toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973, celular 316-298-6844. Un agricultor de 52 años se quitó la vida de un disparo en zona rural de Río Frío. La víctima fue identificada como Humberto de Jesús Ramírez, de 52 años. Los hechos ocurrieron en la vereda Villamarco, regimiento de Fenicia, zona rural de Río Frío. Según la información suministrada por su familiar, la posible causa para que este hombre se quitara la vida era el delicado estado de salud en el que se encontraba. Es que eso, hace como de dos años para acá, él ha venido como con una depresión, había venido con mucho aburrimiento, pero él nunca decía que se iba a suicidar. Hace dos años, Humberto de Jesús Ramírez ya había intentado acabar con su vida. Se tomó un veneno y se cortó el cuello, y pues esa lo salvó, pero esta sí ya se lo llevó, esta vez se metió un tiro. La víctima fue allá de al lado de un palo, en un cafetal que está ubicado a un costado de la hacienda donde vivía con su esposa. De Humberto de Jesús Ramírez se conoció que no tenía hijos. Hace siete años vivía en Fenicia y era el tercero de cinco hermanos. El comandante de la Regional de Policía Número 4, Brigadier General Omar Rubiano, estará durante la semana en Tuluá, conociendo de primera mano las necesidades que en orden público se tienen. Esto como consecuencia de los homicidios registrados a la fecha en Tuluá y el incremento de las denuncias por extorsión. Yo voy a estar esta semana aquí haciendo una evaluación, una evaluación de qué se ha hecho, qué nos falta por hacer, y por supuesto también teniendo algunas reuniones con gremios, con comerciantes, para poder establecer un plan de trabajo ordenado que nos genere resultados en el corto plazo. Contrarrestar las extorsiones y reducir al máximo los homicidios hace parte de la estrategia de la policía. Aquí lo que vamos a tratar de plantear es tener un trabajo ordenado que nos genere resultados directamente a foco. El foco extorsión, el foco homicidio, aunque tenemos que recordar que Tuluá presenta una disminución del 24% en términos de homicidio, que es un margen positivo, pero que por supuesto ya desplaza hacia otra preocupación de los ciudadanos y en el caso de la extorsión vamos a hacer ingentes de esfuerzos por establecer la realidad de ese subregistro que puede haber en la ciudad y por supuesto dirigir acciones hacia estas bandas que están dedicadas a esta actividad ilícita. Respecto a la denuncia realizada por el escritor Gustavo Álvarez García Sábal frente a los hechos que coincidieron a un presunto atentado contra la vida del exgobernador del Valle, señala. Creo que hay que hacer una investigación de fondo y preferiría no especular e irnos con nuestros investigadores, con nuestra Fiscalía General de la Nación a poder establecer una línea de hipótesis o una línea que verdaderamente sea razonable. El escritor permanentemente tiene acompañamiento de la policía. En búsqueda de resultados la comunidad es fundamental. Aquí el tema del trabajo con nuestra comunidad y la información que brinda la comunidad es la que dan los resultados. De esta manera que deberemos seguir trabajando porque para eso es la Policía Nacional de los Colombianos y en este caso la Policía del Valle. Varios operativos y puestos de control se registran en Tuluá por estos días como parte de la intervención que inició la semana anterior. La visita del candidato presidente Juan Manuel Santos al municipio de Tuluá se realizó en medio de un estricto anillo de seguridad por parte de los escoltas. Aunque no dio declaraciones importantes a los medios de comunicación, caminó por cerca de tres cuadras por la calle Sarmiento. Posteriormente se reunió a puerta cerrada con varios dirigentes políticos de la región. Sin un recorrido definido fue la corta caminata del candidato presidente Juan Manuel Santos en Tuluá. A su paso se escuchaba el afán de su grupo logístico. A su acelerado paso se escuchaban voces que lo llamaban a gritos esperando lograr su atención. El mandatario hizo una pausa y regaló algunas declaraciones para hacer alusión a su gusto por el álbum del mundial. Luego siguió y pese al estricto cordón de fuerza de su seguridad personal, fue atajado por algunas admiradoras que no desaprovecharon la oportunidad para regalarle flores y robarle una desprevenida fotografía para el perfil en su Facebook. Luego de una larga reunión con dirigentes políticos de Tuluá y la región a puerta cerrada, Santos abandonó el club colonial, estrechó las manos de unos cuantos tulueños que le esperaban a la salida, sonrió a los medios y se marchó en su vehículo para continuar su recorrido por el valle. A continuación tendremos detalles de parte de la celebración por parte de los integrantes de Afavit, luego de 26 años de la masacre en Trujillo. También les estaremos informando sobre algunas necesidades que tienen estas comunidades y qué dice el mandatario de esta localidad. Hay más noticias al regreso. Seguimos con más información. Familiares de las víctimas de Trujillo se reunieron en la alta montaña de este municipio para conmemorar en uno de los lugares más afectados por la masacre los hechos que todavía les duelen y reclaman más atención del Estado a sus necesidades. Esta es La Sonora, una población de 80 familias a 40 minutos de la cabecera municipal. Aquí la gente recuerda cómo se llevaron a 11 de sus integrantes y por eso instituyeron una conmemoración propia, muy aparte de la que el gobierno organiza cada año. La Sonora fue una de las regiones más afectadas de todo lo que fue el contorno de violencia de Trujillo porque de aquí fueron 11 personas que se desaparecieron en la madrugada del 1 de abril de 1990, incluyendo la señora Madre Mía. Dicen que hasta este apartado lugar no ha llegado la ayuda del Estado con la que esperan suplir sus necesidades en salud, educación, vías de acceso, economía y sobre todo recuperar la esperanza en sí mismos. Ha sido una región creo que de las más olvidadas del municipio donde carecemos a veces de la educación y de muchas ayudas que realmente deberíamos de tener porque el Estado con la ley de víctimas dice que son zonas muy preferidas por haber sucedido, tener estos casos. Entonces, pero como le digo, vuelvo y reitero, vamos a ver si ahora con el acompañamiento de unidad de víctimas y todos unidos podemos a lo menos volver a reconstruir un tejido social que es lo que más necesitamos. De que se restaure y que se le inyecten recursos a las comunidades para que vuelva a tener una economía como la que había en el momento de los hechos. Con flores y con banderas blancas rindieron un homenaje a quienes ya no están y esperan que por lo menos la justicia divina se acuerde de ellos. Con el doloroso recuerdo de sus familiares, aquellos que todavía están en la memoria de quienes hoy los conmemoran aquí en el corregimiento de La Sonora, se espera que el gobierno se acuerde de ellos y que inviertan nuevamente no solamente en las vías sino también en el tejido social de una comunidad que lo espera a gritos. En el corregimiento de La Sonora, municipio de Trujillo, Sugey Patiño, CNC Noticias. Y es que son muchas las necesidades de esta apartada comunidad del corregimiento de La Sonora en Trujillo, principalmente la vía que les comunica desde el casco urbano hasta la zona rural, pues se encuentra en un estado aceptable. Este es el estado de la vía que comunica la cabecera municipal de Trujillo con el corregimiento de La Sonora. Quienes transitan por ella a diario ya no recuerdan cuándo fue la fecha de su pavimentación, pero los múltiples huecos y las trochas que la interceptan hablan de un periodo largo de abandono. Es una vía que figura pavimentada, crucero La Sonora, cuando hay una valla en el corregimiento del Tabor, cuando la vía está en precarias condiciones, como ustedes lo pueden ver. Y es esta valla la que paradójicamente le recuerda a los habitantes de La Sonora la falta de inversión del gobierno en ellos. Apenas esta semana vinieron a Raspala porque se dieron cuenta de todo este evento y todas estas cosas, entonces usted sabe que todo el mundo tira curarse en salud. Pero la verdad en sí es la vía y nosotros como población víctima y desplazados hemos sido muy descuidados por el gobierno nacional. El concejal Jairo Claros afirma que la intervención del municipio ha sido deficiente por la situación financiera. Vemos hoy que la carretera entre Puente Blanco y el crucero nos le hicieron un mantenimiento, pero le hacemos un llamado a nuestro administrador para que culmine la obra en nuestra vía que lleva 10 años abandonada, 4 kilómetros y medio de pavimentada entre Puente Blanco y La Sonora. Frente a las demás necesidades, el EDI reconoce que el Consejo de Trujillo no ha planteado propuestas concretas para la comunidad de La Sonora. En ese tema sí realmente no hemos planteado nada en el Consejo Municipal. Se han hecho propuestas, pero pues sin eco. El compromiso final del EDI fue plantear alternativas ante el Consejo Municipal para solucionar sus problemáticas. Por su parte, el alcalde de Trujillo, José Luis Duque, se defendió de las aseveraciones de la comunidad de La Sonora y afirmó que él sí ha estado pendiente de las necesidades de los habitantes de este sector y están por ejecutarse varios proyectos y programas. El jefe del Ejecutivo local en Trujillo defendió la gestión del Estado en La Sonora. Hemos estado compenetrados en que la seguridad ha sido un pilar fundamental y de ahí para acá se han venido partiendo necesariamente el tema de la inversión social. Con respecto a La Sonora dijo que la administración ha pensado en la reubicación de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. Que tiene que ser allí sobre el margen izquierdo bajando, donde si Dios quiere se va a hacer un tema de vivienda que viene proyectado desde la administración anterior. Sobre el tema de la vía que comunica Trujillo con La Sonora asegura que ya inició la intervención de la misma. Hace 15 días se viene arreglando, lastimosamente también era una preocupación, había maquinaria. Cuando recibimos el municipio, el gobernador inclusive, en un proyecto que presentamos en el tema de regalías para este tiempo, si Dios lo permite, en junio nos entregan una maquinaria. Con inversión social, afirma el alcalde, espera devolverle la confianza en el Estado a una comunidad que hasta ahora se ha sentido marginada del mismo. Muy bien, de regreso a las noticias, en Tuluá, un ciudadano denuncia un presunto abuso de autoridad por parte de un uniformado al ofender verbalmente a dos ciudadanos durante un requerimiento en días pasados en el barrio Victoria, en Tuluá. Según Vladimir González, un veedor ciudadano, la manera como un policía se dirigió a una joven no fue la mejor para un uniformado que representa una institución. En el barrio Victoria, 32 con 31, dos patrulleros, un subintendente de la policía y el patrullero en una moto estaban haciendo requisa a un joven. A 100 metros aproximadamente había una niña en una esquina de un negocio, en ese momento yo llegaba al sitio y vi que la niña le estaba haciendo los reclamos al subintendente de la policía, que porque requisaba que en ese sector habían pasado hechos de hurto en estos días y no estaban, o sea, la reacción de la policía pues no era la oportuna. Ella, un poco alterada, tengo que decirlo, pero la reacción del subintendente de la policía fue de una forma agresiva, so es, contra la niña, una cantidad de improperios impresionantes. Al observar la manera en que se trataban estas personas decidió intervenir. Yo como una persona defensora de derechos, por ser veedor ciudadano en salud, requerí al subintendente de por qué la forma de tratar a un ciudadano de esa manera, con ese calibre de palabras que esa no era la forma de tratar a un ciudadano que está en todos los derechos y si hay una ofensa hacia la autoridad, pues él debe hacerlo de manera competente como debe ser. Y no lo hizo, y todo lo contrario, lo mismo hacia mí, empezó a agredirme de manera fuerte. En ese momento, tengo que decirlo, yo estaba cerca de mi casa, no portaba mi cédula, me llevaron a la DIJIM para antecedentes, yo lo tomé como una manera normal, pero el tipo fue grosero. A la fecha ha interpuesto varias quejas ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la institución. El número de identificación que ellos portan en el chaleco es el número 143543, es un subintendente alto moreno, con él ese fue el inconveniente. Y me pareció de una forma muy triste que en las instalaciones de la DIJIM, en las instalaciones del comando de policía Tuluá, él negó totalmente todo, inclusive tomó supuestamente apuntes de gente que el que lo había ofendido era yo. De que lo había ofendido era yo y la señorita que tuvo el inconveniente de él, negando totalmente la agresión verbal que tuvo hacia mí y hacia la niña. El veedor ciudadano denunció esta inconformidad por la actitud que tomó el uniformado buscando que se corrija. Con nuestros indicadores económicos, una pausa y al regreso a la información deportiva. El veedor ciudadano denunció esta inconformidad por la actitud que tuvo hacia mí y hacia la niña. Seguimos con toda la información deportiva en CNC Noticias, aunque no fue un partido fácil al término del compromiso entre Cortuló y Bucaramanga. El triunfo fue para el visitante, quedando una fecha de confirmar su clasificación. Para el estratega del Atlético Bucaramanga, con los tres puntos que se lleva del 12 de octubre, consolida la clasificación para su equipo. Asegura la clasificación contra Popayán, hay que trabajar bien esta semana y confiando en Dios podamos sacar el resultado y asegurar la clasificación ahí. Los dirigidos por Redín lograron el triunfo en el segundo tiempo de pelota quieta por penal y tiro libre. Los goles fueron marcados por Jason Núñez y Oscar Arce. Una jugada que tiran el centro y el gol me agarra. Entonces por ahí el juez Pita Pena acaba de entrar y me tenía confianza para batear. Lo pateé y gracias a Dios se dio el gol. Los compañeros siempre me tienen la confianza, es uno de mis fuertes. Y bueno, uno de los compañeros me dijo que le pegara al arco, que yo tenía muy buena pega y bueno, tomé la decisión de pegar y bueno, gracias a Dios pude entrar y el gol de la victoria. Con 25 puntos el Bucaramanga queda a un compromiso para ratificar la clasificación. Contento por el primer lugar, seguimos trabajando con humildad y a ratificar lo que estamos haciendo en la ciudad de Bucaramanga con Popayán. Y seguir trabajando para lograr llegar a la mayor cantidad de puntos para en las finales siempre terminar de local. El juego ante Popayán será el domingo 13 de abril cumpliendo la fecha número 13 a partir de las 3 de la tarde. A pesar que Cortulua inició ganando el compromiso, no le alcanzó para sostenerse máxime cuando fueron expulsados dos jugadores. La fecha 13 es un nuevo termómetro para el cuerpo técnico y algunos jugadores. Incertidumbre embarga al subdeportivo Cortulua. El equipo completa 3 derrotas en las últimas 4 fechas disputadas. Ante el líder de la tabla se perdió la opción de entregar los 8. No se jugó bien, se cometieron algunos errores. Aquí pueden haber miles de excusas que el árbitro, que la cancha, pero los jugadores y nosotros como cuerpo técnico somos los que tenemos que responder en el campo de juego. En el compromiso fueron expulsados dos jugadores, Julián Balanta y Jonathan Muñoz. De pronto no se está manejando la ansiedad de los muchachos, se está llegando muy apresurado a los balones, se está llegando muy a destiempo y entonces cometemos errores que muy pendejos se puede decir. Y de pronto hoy no sabemos manejar las amarillas, que es una de las cosas que nos está afectando a nosotros. La mayoría de las expulsiones son amarilla y amarilla. Roja pues la doy, la de Julián para mí no es expulsión directa, primero tiene que ser una amarilla, pero son decisiones arbitrales. Al término del partido, el cuerpo técnico se reunió con los jugadores por más de una hora en los camerinos. No, se habló con los jugadores, el compromiso que los jugadores tenían con el cuerpo técnico se iba a respaldar, porque saben que lo que respalda a uno son los resultados, primordialmente el profesor Néstor y uno como su asistente. Lo que respalda a uno son los resultados, ya tenemos tres derrotas de local, así trabajemos. Es algo muy difícil y lo pone a pensar a uno muchas cosas. Se habló con el grupo, se habló con el presidente y se llegó a un acuerdo. Todavía estamos vivos, es seguir trabajando y planificar ya el partido el día sábado. La próxima fecha para Cortuloa será de local ante Barranquilla, un nuevo termómetro para jugadores y cuerpo técnico. Néstor y nosotros como cuerpo técnico trabajamos muy bien. Algunos jugadores no están dando el porcentaje que nosotros queremos que den dentro del campo. Nosotros como cuerpo técnico lo respaldamos a ellos, no lo jugamos con ellos. Y el compromiso que se llegó es que ellos nos van a respaldar a nosotros al máximo. Y yo creo que el partido del día sábado va a ser la, se puede decir, la puntada final. El equipo tricolor tiene 16 puntos ubicándose en la casilla 12 de la General, a un punto del octavo. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Con éxito se realizó la segunda Copa Nacional de Porrismo en el Benicio Echeverry de Tuluá. Competidoras de todas las regiones del país se dieron cita en este evento lleno de disciplina y belleza. Música, movimiento, danzas, expresiones en los rostros y mucha plasticidad se conjugaron en un solo escenario y con un solo motivo. Las mejores porristas de todo el país en cada categoría se dieron cita en el Coliseo Benicio Echeverry. Vienen 50 equipos de todo el país, más o menos 1.500 deportistas nos acompañan hoy. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El evento organizado por profesionales de la UCEBA tuvo un buen nivel técnico que se vio desde las categorías inferiores. Hasta el momento nos ha ido muy bien, ha estado muy fluido, muy bueno. Entonces los entrenadores que han venido de otros departamentos y de otras ciudades están muy contentas. Este primer campeonato de porrismo se vivió al máximo hasta en las tribunas, como una muestra de una disciplina que cada día crece más en Colombia. El porrismo está creciendo, ya no es un deporte de minoría sino que ya está muy grande. En ese momento hoy contamos con 1.500 del Valle del Cauca. Aunque falta mucho por tecnificar, el balance general del campeonato fue positivo. Se entregó oficialmente el escenario deportivo en el Barrio Popular. Un encuentro deportivo y la inauguración que contó con la presencia del mandatario local da paso a un espacio más para la recreación y el deporte en la Villa de Céspedes. El domingo en horas de la mañana la comunidad del Barrio Popular recibió la cancha de fútbol con una nueva gramilla. Esta obra hace parte de las inversiones que en el sector educativo realiza la administración actual. Es así como 60 millones de pesos fueron destinados para cambiar la gramilla del escenario deportivo que pertenece a la sede de San Judas Tadeo. Los grandes beneficiados, la misma comunidad y sobre todo la Comuna 3, los deportistas, los niños, usted está viendo en este momento que están entrando unos niños de la institución educativa y son los niños de las instituciones alrededor de la Escuela San Judas, de la Guillermo de Martínez, los clubes de fútbol y los adultos mayores también que están entrando aquí. Y la idea es que la gente entienda de que tenemos que tener un reglamento, de que tenemos que tener un oficio para poder entrar, para mirar qué horario se puede establecer y también tenemos que organizarnos más. Entonces la idea es cómo vamos a trabajar con todas estas actividades que van a beneficiar a todo nuestro sector. Luego de la inauguración protocolaria que contó con la presencia del alcalde José Germán Gómez García y parte del gabinete, se dio paso a un compromiso deportivo entre jugadores de divisiones menores de Cortulua y exfutbolistas de gran renombre en la Villa de Céspedes. Y la idea es seguir fortaleciendo estos espacios y también queremos pues resaltar el trabajo que se hace con los niños. Cuando los niños dicen, doña Clay, nosotros tenemos, somos 15 niños, son niños del barrio que entran a hacer juego y eso es lo que nosotros pues apoyamos y cada que los niños quieran entrar, porque los niños son parte de la parte fundamental, porque los adultos también quieren jugar su fútbol y también, pero tenemos que pensar también en el niño. Este espacio será utilizado para escuelas de formación para que más niños practiquen el deporte. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Muy bien, esta es toda la información deportiva en CNC Noticias. Nuevamente una pausa, pero ya regresamos muchísima más información cultural y por supuesto la campana. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal televidentes de CNC Noticias? Bienvenidos a la completa información cultural y del entretenimiento de Zona Rosa. Les cuento que un abuelo tulueño se preocupa por la enseñanza del himno nacional en los planteles educativos. Su iniciativa ya llegó a la Secretaría de Educación y a otras instancias nacionales para que los niños vuelvan a entonarlo con amor patrio. Don José R. Figueroa es un veterano del periodismo en Tuluá, pero también es abuelo y un día se levantó con una preocupación. Mis nietos me dicen, abuelito, ¿usted sabe el himno nacional? Y yo, claro que sí. Dice, cántenlo porque a nosotros no nos lo han enseñado. Para él es inaudito que en las instituciones educativas no se enseñe algo tan básico como el himno nacional. Es tan extraordinario porque ahí en el himno nacional nuestro se trata la justicia, del perdón, de la paz, del patriotismo. Actos y actividades necesarias en estos momentos en nuestra patria que está sufriendo tanta angustia existencial. Por esta razón, don José R., como se le conoce, comenzó una quijotesca labor de solicitar que el himno nacional vuelva a ser enseñado en las escuelas y colegios del municipio. Con la alcaldía, con el consejo, llamé a la Secretaría, al Ministerio de Educación, me dijeron que ya conocían la programación que se estaba haciendo acá en Tuluá sobre nuestro himno y que estaba muy bien, que se va a tratar de informar sobre ese aspecto a la gobernación y a la presidencia para ver si en realidad, porque en algunas escuelas y colegios todavía lo enseñan, pero muy, muy levemente. Don José hace una reflexión sobre las normas y los valores que se han ido perdiendo por la invasión de los medios tecnológicos. Por ejemplo, la urbanidad de Carreño nos enseñaba a respetar a nuestros semejantes, a darle el paso a los de mayor edad, a darle el paso a las damas. Bueno, y todo eso se ha ido perdiendo porque ya ahora la actividad más que todo es a base de computación, la base de computadores, y entonces todo eso lo están anulando para decretar enseñanza a través de la computación. Así con su paso lento, pero seguro, Don José espera que en su caminar por la vida pueda dejar una huella en el corazón de la futura generación. Y un trujillense familiar de víctima de la masacre ocurrida hace 26 años, compuso letras muy inspiradas y conmovedoras sobre esta triste historia de nuestro país. Ahora con su grupo musical, espera que alguien le patrocine su talento para que nadie olvide y se haga justicia. Esta es solo una de las muchas canciones que José Ancís Arcano, habitante de Trujillo, compone en homenaje a las víctimas de la masacre ocurrida hace 26 años. Son letras llenas de recuerdos dolorosos. Y una mañana se oyeron unos balazos, y en Playa Alta habían matado unos soldados. Después llegaron, dice que gente del gobierno, que para nosotros ellos no eran conocidos. Y por la noche fueron sacando la gente, hace 20 años y aún no han aparecido. Me impulsaron, me dijeron, don Ancisa, si usted sabe tocar y componer, ¿por qué no saca unas letras para que hagamos memoria? Año por año a nuestras víctimas, no solo de aquí, sino del Baucalima, del Naya, de Daibantioca, en Tacarica, Jiguamendo, Chocó. He estado recorriendo casi el país haciendo memoria a nuestras víctimas. Entonces tengo canciones también del Naya. Eso hago. A pesar de su talento, no ha conseguido grabar su primer sencillo, aunque asegura que tiene varias propuestas por revisar. Y me han propuesto, sino que no se han dado las cosas para grabarlo, pero si Dios quiere, yo creo que este año vamos a tener oportunidad de grabar. Vamos a ver por qué lado nos alumbra la lucecita y podemos grabar nuestros... Más que un canto a la tragedia, es un mensaje para los familiares de las víctimas de la masacre. Que nosotros estamos vivos todavía y estamos... Que si esta gente estuviera con nosotros aquí en nuestro territorio, sería una felicidad muy grande, porque aquí se perdió gente muy buena. Estoy cantando esto aquí a los cuatro vientos, porque mi pueblo de reclamar es capaz. Y estoy contándoles esto a los comisionados, resistiremos hasta que obtengamos paz. Y una nueva jornada de adoración, alabanza de oración, se cumplió el pasado domingo en Cristo al Parque, el punto de encuentro para quienes desean que algo diferente pase en Tuluá. Como cada primer domingo de mes, Cristo al Parque reúne a las iglesias cristianas en torno de una celebración donde se adora a Dios a través de oraciones, danzas, grupo de rock y música rap. Es un proyecto muy hermoso que Dios nos ha regalado. Y de verdad que me siento muy complacida que el señor alcalde en este momento sea la persona que me haya aportado esta colaboración para que el primer domingo de cada mes nosotros podamos llevar a cabo este majestuoso evento. Vemos que hay mucha gente tocada por el Espíritu Santo, porque es que eso es lo que se viene. A que Dios toque sus corazones, a que la gente se enamore de Dios, porque yo creo que es el mejor momento. Cuando uno conoce a Dios, es lo mejor, lo mejor que nos puede llegar a nosotros, a nuestras vidas. En esta oportunidad el lema fue todo por un alma, plasmado en las camisetas blancas de organizadores y asistentes. Creo que es el mejor momento para que nosotros como iglesia nos levantemos a favor de la ciudad, porque con esa razón Dios nos ha establecido en esta ciudad, para levantarnos a favor de ella, para levantar una voz de bendición en medio de la crisis. La jornada de oración y reflexión portugues se repetirá de nuevo en el mes de mayo. Y con esa completa información llegamos al final de Zona Rosa. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com Sigan muy pendientes de toda la información que tiene CNS Noticias para todos ustedes. Chao, chao. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Hoy tengo que darle un muy fuerte campanazo al candidato presidente Juan Manuel Santos. Primero, se había dicho que llegaba a las 11 de la mañana y llegó a la 1 de la tarde. Luego recorrió tres cuadras de la calle Sarmiento. Entró a una droguería a comprar unas figuritas de panini, señores, y se subió a su vehículo. Como quien dice, dejó viendo un chispero a la comunidad, al ciudadano de a pie, que lo quería saludar, tal como lo habían anunciado previamente. Y además, ¿quién se le iba a arrimar con esa escolta tan reforzada que lo rodeaba? A más de uno le dieron tremendo pisotón, incluyendo a nuestros camarógrafos. Mejor dicho, caos total, señores. Bueno, señores, continuamos con más campanazos. Y como si fuera poco, en el Club Colonial se reunió a puerta cerrada con dirigentes locales, concejales y otros personajes de la política, mientras la prensa local y nacional lo esperaba. Pero al salir, no le dirigió una sola palabra a los periodistas, ni ocurrió la tan anunciada rueda de prensa. Al final, se fueron todos muy cansados, con pisotones, hambre y sin la entrevista de Juanma. Qué pecadito de los periodistas y qué poco atento el señor candidato presidente. Así, dudo mucho que en Tuluá el pueblo lo respalde. Suena, suena la campana. Los únicos que pudieron sacarle un saludito a Santos fueron Juan Carlos, el que vende los tintos en la alcaldía, y el popular Sancocho. Y Juan Carlos no desaprovechó la oportunidad para pedir a los asistentes a la reunión del candidato presidente que les regalaran gorras de las diferentes denominaciones para su colección personal. Amigos periodistas, tocará aprender de ellos. A veces hay que ser más espontáneos y menos legalistas. ¿Ustedes qué opinan? Y otro que dejó esperando a los periodistas en Tuluá fue el candidato Enrique Peñalosa. Primero, tenía anunciado que llegaba a la misma hora que Juan Manuel Santos. Luego, se dijo que llegaba a la una de la tarde. Más tarde, alguien anunció que llegaba al Porce, donde García Sábal, pero finalmente siguió de largo para Buga. A lo mejor tenía afán de llegar a presidente. Pero por aquí no dejo ni un saludito. Suena nuestro último campanazo. Y cambiemos de tema, señores, lo que nos faltaba. La policía alerta a la ciudadanía para que tenga mucho cuidado con un grupo de hombres que se hacen pasar por policías de la Sijín, muy vestidos de civil, para revisar carteras y bolsos a las personas en la calle. Con la excusa que están buscando un dinero robado. No se deje engañar. Pide el carnet. Revíselo. Y si tiene dudas, pues llame al 123. De igual manera, pues, amigos senderos, tengan mucho cuidado. Pues, un par de sujetos en motocicletas están comprando en las tiendas con billetes falsos de 50 y estafando. O sea, señores, que no se descuiden porque los delincuentes están camuflándose por todos los lados para hacer de las suyas. Amables televidentes, con toda esta información, damos por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Nos vemos mañana con muchísima más información. A partir de las 8 en punto de la noche, por este su canal 2NC Teleburo Producciones. Ahora sí los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse. Dos muertes violentas se presentaron este fin de semana en Tuluá. Trujillo y Río Frío también registraron hechos violentos. Comandante de la región de policía número 4 estará despachando desde Tuluá para conocer de primera mano hechos de orden público. Visita del candidato presidente Juan Manuel Santos a Tuluá se realizó en medio de un estricto anillo de seguridad de su escolta y con pocos saludos a los tulueños. Familiares de las víctimas de Trujillo del Corregimiento de la Sonora reclaman más atención del Estado a sus necesidades. Otro presunto caso de abuso de autoridad es denunciado por un ciudadano. Cortuló volvió a perder. Les tenemos las reacciones del equipo corazón. Competidoras de todas las regiones del país se dieron cita en el segundo campeonato de porrismo realizado en Tuluá. El barrio popular cuenta ya con un remodelado escenario deportivo. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce, presentó CNC Noticias. La mecánica de la Sonora чет 받 Rice show en la keine contráneaощencia valida. Otro presunto caso de abuso de autoridad es un gran filho, el cardínio bíblico de atrotaación valida o luvia de su escolta y valla거나 Cientum con un gran Capital Suitada a francisco motorón con la ninguna encadera de nuestro propio transporteador. Osvos nuevas propitals desastis. Los puntos indagres son unджual. CC por Antarctica Films Argentina